Seguimos con el capítulo... Episodio 4 Una nueva esperanza Capítulo 6 Ataque rebelde Con los planos de la estrella de la muerte, en fin, de su poder, la alianza rebelde diseña un asalto desesperado a la estación espacial imperial, pero una baixa localizadora oculta conectada con el halcón milenario, la lleva de Darth Vader, la base secreta rebelde en la luna de Jevin 4, la luna pronto estará dentro del alcano temible superior de Aore, pequeño grupo de pilotos, transporta las esperanzas de toda una galaxia. Bueno, trate de leerlo lo que más puede, pero es lo que se puede, gente. Espero que no sea un nivel de navecita, gente, porque eso no se me da bien. No, parece que no. Ok, chicos. No sé a dónde llegamos, porque se estrellan. R2, D2. Te amamos. Parece un ojo eso. ¿Qué es? No entendí. Ah, vale, entiendo, entiendo. R2, D2 cogió como los planos de la estrella de la muerte y la estrella de la muerte está apuntando justo al planeta donde ellos están, creo ya. Creo. O no sé. Mira, va a R2, D2 ahí. ¿Podrán matarnos? Gente, justamente lo que no quería se hizo realidad. Vale, necesito coger las esferas, las bolas y lanzarlas. Lógicamente necesito una buena puntería para esto. Ok, no sé quién disparó, pero gracias me ayudó a abrir la puerta. Vale, ahí hay otras bolas. Una, dos, tres. Tengo las tres. Pero, ¿dónde está la puerta? O sea, digo, el interruptor de la puerta. Vale, aquí están, aquí están, gente. Son, madre mía, la cantidad de gente que me persigue. Son cuatro ahora. Ok, esto no va a ser tan, tan sencillo. La bendita madre del control. Gente, el control se volvió loco. Tengo que apuntarle. Me acaban de reventar nuevamente. Este juego es demasiado bondadoso al darnos inmortalidad. Benditos controles, quedarse quietos. Perdón, gente, es que me desespera que los controles hagan lo que se les da la gana. Vale, otra puerta menos. Abre, entonces, amor. Uy, otra vez me acabo de reventar. No sé, izquierdo-derecha. Bueno, ya estoy por izquierda, así que ya me importa. Oh, oh, tengo una sola esfera. Coge más, coge más. Tío, coge más. Tranquilo, con confianza, coge todas las que quieras. No estás como pidiendo comida a la mamá de tus amigos en casa ajena. Vale, es aquí. Perfecto. Lo que no entiendo es por qué las benditas esferas hacen unas vueltas medio tontas. En vez de disparar directamente, se van para un lado, luego para otro y después de tres horas llegan recién al objetivo. Vale, aquí hay más de estas. Solo necesito una. Y sin que me maten. Ok, ¿qué puerta se abrió? Supongo que esta, ¿no? No se abre. Creo que va a tener que abrir más... Disparar a más interruptores morados. ¿Pero por dónde? Vale, aquí no es. A lo mejor sea por el lado derecho, ¿verdad? Vamos a ver qué hay en el lado derecho, gente. De hecho, creo que me estoy ya regresando. Sí, parece que me estoy regresando. O a lo mejor, ¿tengo que acabar con todas las navecitas? No, las naves son inmortales. Ok, ok, ok. Ah, ya. Capaz tengo que sacar otro de estos... Interruptores morados, pero... Pero, ¿dónde están? Deben de estar bajo tierra. No lo entiendo. Ah, pero hay que seguir el... Vale, vale, vale. Entiendo, entiendo. No los había visto. Hasta me estaban marcando un caminito. Por eso, justo ahorita me di cuenta... Ah, un caminito. Y me dije, toca seguir el caminito. Genial. Me quedé sin... Bolas violetas. Necesito más. Con una ya acabamos. Pero tengo que hacer esto rápido. Porque... Exacto. Me revienta. Vamos a por tres. Bueno, cogimos dos. No importa. Preferir de algo que nada. Bien. Ahora sí se tuvo que haber abierto. Espera, 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 espera. Vale, vale. Pensé que el caminito este seguía, pero no ya... Mira que hasta ya se le apagaron las luces. Eso significa que... Se ha desactivado. Se ha desactivado. Esta muralla. La muralla china. Bueno, la muralla... Oscura. O de la muerte. No sé cómo se llamarán aquí. ¿Cómo se llama el bando de Darth Vader? ¿Muerte? Hablo por la estrella y la muerte. No sé. Tengo que coger más. ¿Dónde están las lagas? Vale, vale. Ya cogí el chiste de cómo es esto, gente. Pero tengo que hacer esto rápido antes de que me revienten. Ya está. Ya están las cuatro. Vale, 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 vale. También ya tengo más corazones. Poco a poco, gente. Poco a poco. Uy, que no te frees con la pared. Vale, aquí, aquí, aquí. Es para, hombre. Uno dola. Trela. Me falta uno. Regresamos. Con permiso. Pido. Ay, Dios mío. Que me estrellé con toda la trompa en la boca. Muy bien. Y la última. ¡Atiéndale! ¡Honron! Ahora sí, ábrete. Vale, seguimos, gente. Y me acabo de reventar nuevamente. Esos deben ser explosivos, ¿no? Porque para reventarme así... Y Darth Vader súper enojado. ¿Y estos qué están conversando? ¿Qué les pasa a estos locos? Casi matan a Darth Vader. Bueno, dudo mucho que Darth Vader se muera así. Así de fácil. Oh, que vienen a por mí. Parece, ¿no? Sí, de hecho, sí. Ahora hay que escapar. Un momento. Un momento. Vale, vale, vale. Tenía que sobrevivir, parece. Parece. Oh, no, me matan. Alguien que me salve. Uy, y Darth Vader. ¿Quién fue? Genial. El bueno de Han Solo. Madre mía, cuántas vueltas, ¿eh? ¡Uhú! Bien, Han Solo. Él solito casi derriba. Casi acaba con Darth Vader. Pero con... ¿Qué es esto? Oh, 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 oh. Creo que por ahí no era. No tenía que haber pasado por ahí. Creo que eso... El pasar por ahí hizo que desactivar en estas cosas. Pero, Han. Si me pudiste ayudar desde ya, ¿por qué no vienes por acá? Por cierto, ¿quiénes somos ahorita? Somos... No me di cuenta, somos... Ah, creo que somos un piloto nomás. Vale. Somos un piloto, creo yo. Por la cinemática que acabamos de ver. Ah, que pueden por acá. Creo yo que es para acá. Interesante. Vale, vale, me deja aquí. Se ve genial esta parte. Pero, ¿qué hago? Ah, creo que ya se... Creo, no sé. Coge la esfera, coge las esferas del dragón. Bueno, no son esferas del dragón. Simplemente... No sé qué son. Oh, my God. Y es que son súper difíciles de acabar conmigo. Han solo, ¿por qué no me ayudas? Ah, vale, ahora sí. Ahora. Y se da la vuelta del siglo para... No sé, para acá. Muy bien, chico. Vamos adentro. ¿Qué es eso? ¿Quién es este viejo? Es el de los primeros episodios, ¿verdad? El que hizo mal a... Lo hizo malo al Darth Vader. Gente, creo que acabamos con la estrella de la muerte. Y los soldados volando. Perfecto. Este chubaca. Muy bien. ¿Esto es un piloto? ¿Esto es un piloto? ¿O es... Luke de piloto? Algo me dice que es Luke. Porque, ¿para qué pondrían de protagonista ahorita a un... A un cualquiera? Para mí que es Luke que se vistió de piloto. Vamos a ver. Al pasar el nivel ha de decir... Desbloqueado. Luke de piloto. Muy bien. Episodio cuadro completo. Super historia desbloqueada. A la X. Genial. Y a la Y. 25 de 160. Ahora sí, gente. A terminar la historia. A ver cómo acaba. A ver si acabamos. Bueno, lógicamente... Darth Vader sigue con vida. Pero... A ver cómo acaba esto. Si acaba con un final feliz. O un final... Con un misterio. Con suspenso. Vale, aquí está Han Solo y... Y Luke, ¿verdad? Y Chewbacca. La princesa. Ah, pero tendrían que haber salido R2-D2 y C3-Po. Ahí están, ahí están. Esos abrazos que se dan. Eh, un infiltrado. Muy bien, nos han condecorado. Qué guay. La verdad es que... No doy cuenta... De que Luke... Ha tenido lo que el padre nunca tuvo. La comprensión de... La comprensión que hay dos a cada uno. Escuché que una funda se murió, pero no sé qué será. Me acabo de dar cuenta que Luke... Ha tenido lo que su padre nunca tuvo. La... El reconocimiento de... De la gente. Siempre... Ya sabéis cómo es la historia de... De Darth Vader. Son... Fueron bastante crueles con él. A ver, y ahora... Y genial, gente. Ya acabamos esto. Vámonos. Hola, chubaca. ¿Qué tal estás? Episodio... A ver, esto ya está. Este ya está. Vamos con este. Que este episodio lo he conocido mucho. Que se llama El Imperio Contraataca. Que lo he escuchado muchísimo. De hecho, creo que es una de las mejores películas de Star Wars. Así que vamos para allá. Y... Vamos a darle. A meterle caña. O lógicamente empezamos con el primero. La batalla de Hoth. Vamos para allá. Está súper interesante esto. Episodio 5. El Imperio Contraataca. Wow. Suena súper genial. Capítulo 1. La batalla de Hoth. Es una época oscura para la rebelión. Aunque la estrella de la muerte ha sido destruida. Las tropas imperiales han expulsado a las fuerzas rebeldes de su base oculta. Y las han perseguido por toda la galaxia. Tras esquivar el temible Armada Imperial, un grupo de luchadores por la libertad dirigido por Luke Skywalker ha instalado una nueva base secreta en el recóndito mundo helado de Hoth. El malvado Lord Darth Vader, obsesionado con encontrar al joven Skywalker, ha enviado miles de sondas remotas a las confines del espacio. Wow, gente, wow. Luke ya, ahora es como una especie de líder, o sea, ya ha crecido. A ver cómo está de grande. Wow, me enorgulleces, Luke, me enorgulleces. Si tu padre fuera tu padre real, estuviera tu padre bien mentalmente, estaría orgulloso de ti. Pero no, ahorita va a estar súper enojado. Porque tu padre cree que es tu enemigo ahora. Ostras, que ahora aparece el Jedi aquí. ¿Este es Luke o quién es? Amigo, ¿me ayudas? Aunque dudo mucho que ese bicho sea bueno. Sí, el bicho es malo. Muy bien. Alejate de mí. Vámonos rápido, Luke. ¿Quién eres tú? ¿Y quién es ese robot? ¿O droide? Supongo que debe ser de la Legión del Mal, ¿verdad? Así se llamaba. Mira quién está aquí, Darth Vader. ¿Sí se está viendo bien, gente? Creo que sí. Mira, ese es Han Solo. Han Solo ahora está con... Se volvió así un malote. Un chulo a convertirse en un... En un... ¿Cómo se le diría? En parte en una persona buena. Que ahora no se ayuda. ¿Qué clase de planeta existe en donde hay nieve? Cualquiera pensaría que es el... La Antártida en la Tierra, pero... De hecho, no sé si es que... Ay, no, otra vez no. Es que quería jugar un nivel... Un nivel normal. Vale, yo creo que hay que seguir. Hay que seguir hasta que... No sé. Ok. Parece que tenemos que hacer que esa puerta se abra. ¿Y cómo será eso? No lo sé. ¿Será quizás con... Disparando... Disparando... Esferas moradas a algún sitio? No lo sé. O simplemente... Toque sobrevivir. Parece que tenemos que acabar con todos estos robots. Parece, ¿no? Vale, vale. Necesito simplemente... Precision. Precision. ¿Quién más? ¿Quién más quiere que lo reviente a trocitos? A leguitos, mejor dicho. Vale, aquí hay dos. Ah, ok, 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 ok. Uy, esto va a ser difícil. Espérate, ¿quién me está cogiendo... Ah, son los robots malos. Esto no va a ser tan fácil, ¿eh? Gente, sigo con la pregunta de... ¿Quién rayos es mi compañero en este tipo de misiones? Porque... Nunca lo veo. Se supone que... Al lado derecho superior sale que tengo un compañero como en todo nivel, pero... Dime... ¿Alguien ha visto que alguien me ayuda? Pues no. Vámonos. Rápido. ¿Tú eres mi compañera? Acabo de reventar la bomba, ¿verdad? Eso no va a ser fácil, ¿eh? Vámonos. Eso, ayúdame, amigo, ayúdame. Creo que este es mi compañero. Primera vez que veo que tengo un compañero en este... En este tipo de niveles. Tío, ¿por dónde es? Y en gente, lo conseguimos. ¿Y ese caballo gigante? Bueno, no sé qué será esto, la verdad. No parece un animal real, parece un robot. Lógicamente es un robot, todos aquí son robots. Qué reyes de que quedan, lo pensaba que era un animal. Aquí tiene que estar... Vale, vale, me tiro. ¿Y esto para dónde es? ¡Oh, oh! Tiene pinta que por aquí no se puede. Quizás por acá. Gente, hay que destrozar todo nuestro paso y ver qué se hace. El problema es que son muchos, ¿sí? Creo que ya se tomó. Ya, ya se tomó. Quería reventar al bicho este con la... La pelota esa, pero no funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí hay un disparo. No puedo ir para allá tampoco, no me dejo. O si no, ¿se podré? No, 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 no. No me deja, me regresa siempre. Entonces, esas pelotas tienen que ser sí o sí para reventar a estos gigantes. Vamos, cógela. Eso, muy bien. Comete eso. Madre mía, a mí fue que me mataron. Son un dolor de cabeza, ¿sabíais? Y con aspirina salen. Ahora. Que comí... ¡Córe, nada! Cogía el robot. Un momento, parece que hay algo escondido bajo la... Bajo la nieve, puede ser. ¿Será? Creo que ya entiendo. Creo entender que... Ahora. Vamos. Pero no, sueltes. Si lo consigo. Gente, qué genial, qué genial. ¿Sabéis por qué se me ocurrió esto? Es muy fácil la respuesta. Para los que sabéis... ¿Por qué se me ocurrió? Para los que me conocéis bastante bien, sabéis por qué hice eso. Y bueno, para los que no sabéis, os voy a decir como una simple palabra. Como un simple nombre. Spider-Man. Ya está. Vale, tengo que derribarte de una buena vez, muchacho. Antes de que me sigan listo. Oh, no puede ser. Genial. Ya acabé con los dos. Eh, amigo, ¿tú qué haces aquí de ti? ¿Se acabé contigo? Uno. No. Para el otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Supongo que ahora del otro se ha levantado, ¿verdad? Sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora. Muy bien, gente. Ahora sí. Oh, el otro se acaba de parar. No importa. Le vamos a aplicar la de Spider-Man. Aunque, bueno, en realidad, tecnológicamente, Spider-Man fue el que se inspiró en esto. Para derrotar al hombro hormiga. Muy bien, chicos. Vente para acá. No, bendita cosa. Tengo que hacer esto rápido, porque si no... No, a él no, a él no. Ahora. Uf, gente. Lo que me costó. Ay, le agradezco mucho igual a Spider-Man que me ayuden en esto. No me deja ir para allá. Que eso se pone que tengo que... Ahora sí. Ok, ahora sí, ahora sí. Vale, un cilindro. Uno de diez. No me deja subir, gente. O a lo mejor no tengo que ir para ahí. Algo tengo que hacer aquí. No sé qué será, pero... Parece que le tengo que reventar la madre a esta gente. Este capítulo es súper confuso. No sé a dónde tengo que dirigirme. Trato de ir para allá, él no me deja. Y siguen viniendo más. Ah, a lo mejor tengo que reventar esa puerta. Quizás. A ver, coge la madre de nuevo. Vamos a intentar reventarla con esto, ¿vale? Un poco más. Muy bien, así es que ha sido. Ah, reventar esa. Ok. Para reventar la otra, vale, vale. La pregunta es, ¿tenía que reventar a los otros, a los bichos esos grandotes? Porque hasta que no los reventé, porque justamente después de que los reventé, visteis que aparecí como una especie de cinemático, o sea que sí había que reventarlos. Es ahora o nunca. Uy, que nosotros también reventar a los bichos esos grandotes. No te mueras. Sí, pero no te... Dios. Sube, ve, ve por el camino. Será por acá. Y siguen viniendo esas cosas. Chicos. ¿No os cansáis? Ah, que es una especie de jefe. Vale, tengo que combatir contra todos. Perfecto. Otro cilindro. Muy bien, gente. Ay, quería aplicarle la de Spiderman, pero no. Ah, vale. Necesito utilizar una de estas cosas, pero no sé para dónde. Por acá. Supongo que para los jefes, ¿verdad? Bueno, todo dispara como locos, ¿eh? Blim, pum, pam, pum, pam, pum, pam. Genial, ya vamos. Tres. Vale, son a las cosas negras. Estos de aquí. Vamos, tenéis que morir ya. No, ah, no. Vosotros no sois. Estas cositas. Allá hay otro, allá hay otro, allá hay otro. Allá hay otro, vamos. Esto está mejor que el Mundial. Por cierto, hoy día jugaba no sé quién. El Qatar no sé quién. No sé, gente, yo no sé nada de fútbol. No me gusta el fútbol. Mil disculpas si defiendo a alguien que no os gusta el fútbol, pero... Esto está más épico, creo yo. Bueno, toma, me falta uno. ¿Dónde está el otro? El jefe, los jefes. ¿De dónde está? Se oculta de mí. Bien, gente. Ya. Ya está todo. Y siguen veniendo más. Parecen infinitos, ¿eh? Genial, ahora son con estos. Que no sé quiénes son. Supongo que son vosotros. Sí. Son los que caminan en dos patas. Ahora ya no son los negritos. Perfecto, uno menos. ¿Dónde hay más? Madre mía, tremendo desastre. Perfecto. ¿Quién sigue? Usted, caballero. Póngase en la fila que ya le voy a dar lo que se merece. Usted también es el siguiente. No se preocupe. Voy a atender a todos y cada uno de vosotros. ¿Quién es el siguiente en la fila? Usted, señor. Me alegra de verlo. Gracias por tener paciencia para su muerte. ¿Quién es el siguiente? Usted. Usted. Se ve que está ansioso por morir. Y me falta usted. Bueno, yo acabo de morir primero que vosotros. Pero yo no importa porque soy tan pro que soy inmortal. Me puedo reconstruir. ¿Alguien más? Usted. Perfecto. Me falta uno. ¿Quién es el último en la fila? ¿Quién me falta? No lo veo. ¿Dónde está? Señor, no se me esconde. Vale, vale. Creo que ya lo vi. Ahí estás. Muy bien. ¿Y ahora quién toca? ¿Quién hay que matar? Supongo que ahora tocaría a los grandotes, ¿verdad? Sí. Ahora sí hay que aplicarles la de Spiderman. Los búfalos gigantes. Solo son dos. Oye, si son dos, eso significa que van a ser súper difíciles. Es que, claro, me tengo que enfrentarme aquí contra todos. Esto no va a ser tan fácil, ¿eh? Lo pudiera desplomar con la estrategia de Spiderman, pero... Pero no me dejan. Es que, tío, tengo dos de los robots de dos patas y dos de los negritos así, imposible. Voy a tratar de utilizar la esfera de la muerte. Sí, así es, funciona. Me lo acabo de inventar por la estrella de la muerte. ¿Le vi? No, a ti no, a ti no. Es que este bendito búfalo electrónico no hace nada. Vale, ahora, 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 ahora. Es que justo se pone en la pared para que no le enrede. Este búfalo es muy listo. No, 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 no. Y es que es imposible. Sí o sí tengo que utilizar la esfera. Aquí por algo me dan la esfera. Ahora. No es tan fácil. No, 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 no. Esto no es fácil. Vamos, es mi oportunidad. No, pero el problema es que todo el mundo le anda disparando aquí. Y como lo mata a punta de disparos chiquitos. Es ahora o nunca. Ahora o nunca. Ay, Dios. Idos de aquí, por favor. Dame privacidad con el búfalo. Ok, eso suena mal, pero... Vosotros entendéis a lo que me refiero. Vale, 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 vale. No te me enganches, miércoles. Ay, dime que ya está muerto. Vale, vale. Tengo que utilizar ahora sí la esfera. Ay, gracias, 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 gracias. Ok, vale, vale. Vamos a seguir la misma estrategia con el siguiente búfalo. Que no sé dónde está. Debe estar por la puerta. No, no está aquí. Esta es la puerta, según yo. Aquí está, aquí está. Sí, no, esta es la verdad, la puerta. Vamos, concentration, concentration. Vale, un poco más. Un miércoles me quitaron algo. Ok, ok, ok. Tengo que acabar con todos para que no venga nadie. Que nadie me interrumpa mi estrategia. Mi estrategia arácnida. Ahora, es mi oportunidad. Pues ahora o nunca, vamos, dale. Ay, benditos naves negras, quitaos de encima. Vamos, vamos, vayan a fastidiar a su madre o a quien sea, pero a mí no. Vamos. Tú puedes. Genial, ahora. Uy, ahora va a ser difícil traer la espera acá. ¿Dónde está la espera, por cierto? Aquí está. Un poco más. ¿Dónde está el búfalo? Tío, es que tremenda vuelta que me doy. Aquí, aquí. Vale, vale, vale. Dale. ¿Dónde está el búfalo? Tío, ¿dónde está el búfalo? ¿Dónde está el búfalo? No, se levantó. Uf. Ay, Dios santo. A ver, tengo que hacer esto sí o sí. Suena el nombre. Y es que se engancha atrás. No sé cómo se engancha. Con la pared invisible que pusieron los programadores. Miércoles tenía que primero... ¡Vamos! Tengo que acabar con ellas. Porque si no, me va a ser súper imposible. Si me va a ser súper imposible. Vale, ahora, ahora. ¿Y ok? Pero no te enganches, hombre. Bien, bien, bien. Apúrate, hombre. Apúrate, de una vez. No, a él no. Vámonos. Ay, gracias. ¿Y ahora, contra quién? A ver, dime que esta vaina ya acaba. No, tío. Ahora vienen... Ay, no. Ahora vienen de todo. ¿Es en serio? Este ha sido un nivel bastante, bastante complicado. Y bastante tedioso. Sobre todo por estos robotsitos negros chiquitos. A ver. No, otro de estos gigantes, no. Negritos robots negros chiquitos. Sí, son otros gigantes. Ay, Dios. Vale, vale. Aquí nadie me está disparando. Eso es bueno. Bueno, casi nadie. Así que aprovecha el hook. ¿Dónde está la pelota? ¡Coge la pelota, hombre! ¡Ahora! Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Dónde está el otro búfalo? Supongo que estará por ahí. ¿Y ustedes? ¿Qué se metió? Ah, que ya... Ya acabamos. Vale, era solo un búfalo. Pensé que eran dos búfalos, pero no. Era uno de los dos patas. Chicos, aplicad la estrategia que nos enseñó Spider-Man. ¡Enredarlo! Ah, olvídate. Te van a matar. ¡Huye, huye, huye! Mientras puedas. ¿Qué es eso que tiene? Eso, aplícala de Spider-Man. Ah, se está queriendo meter a la nave. ¿Habrá gente adentro? ¿O es automático? ¡Ah, le tiró una bomba! ¡Perfecto! Muy bien, muchachos, muy bien. ¡Uy, gente! ¡Qué locura este nivel! Deslizador de la nieve. ¡Perfecto! Es entretenido, pero... ¡Cansa, eh! Más que nada, cansa el hecho de estar de pie todo... ...todo esta hora. Pero... ...lo conseguimos, chicos y chicas. Así que espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis. Podéis comentar alguna cosilla que os haya parecido interesante. Un me gustazo si os gustó. Y nos veremos en el siguiente capítulo de Lego Star Wars. Muchas gracias y hasta la próxima.